¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo capítulo de los misterios de Laura, de los Sims 4 a trabajar. Y bueno, como os había comentado, íbamos a hacer un poquito de... o sea, habíamos hecho un corte en el capítulo anterior porque nos tocaba ir a trabajar con Laura, pero para que no se hiciera todo demasiado largo, pues hoy empezamos el vídeo yendo con Laura a trabajar, así que vamos a acompañarlos. Había comentado que quería hacerlo hoy todo, desde ir a buscar las pistas de un nuevo caso, hacer los análisis, arrestar al culpable y luego pues hacer lo de... lo diré. No lo diré. Bueno, el tema este de... nada, que no me sale, pero me entendéis, ¿no? Lo que hacemos al final ya, cuando lo cogemos, básicamente. Vale, no, me acabo de perder, ¿qué ha pasado aquí? Interrogar a la persona sospechosa... esperad, esperad, pero esta es la del capítulo anterior. ¿Por qué tenemos a esta mujer aquí? Se supone que la interrogamos, solo que el interrogatorio no pudo ser completo y tuvimos que irnos. Deberíamos de tener ahora un nuevo caso. No entiendo. No entiendo. Bueno, pero parte nos ayuda, ¿no? Venga, vamos a interrogarla entonces. No entiendo muy bien esto, pero no nos queda de otra, así que vamos a tener que hacerlo así. Pues nada, se echa a llorar. A ver, Laura, ¿vas a ir a interrogarla o no? Bueno, vale, pues no entiendo esto. Pues se supone que cuando... Cuando tú interrogas a alguien y por lo que sea, pues no terminas la interrogación, o sea, el interrogatorio, pues ahí se queda. Nunca me ha pasado esto. Es raro, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo principalmente quería hacer un interrogatorio porque hace mucho que no hacemos uno. Y al final, aún así me va a venir bien y todo, la verdad. Así que bueno. Vamos a ver. Vale, a ver. Vamos a ir de poli mala directamente, porque así ya, sin rodeos. ¿Qué más da? A ver, Laura. Pon tu cara seria. Bueno, cara seria, cara de loca, porque la verdad se le va un poco la pinza, pero bueno. Vale, a ver, ¿ves? Es que si vas de mala le sube todo bastante, porque si vas de buena es que no... No hay forma. A ver, vamos a hacerle promesas falsas, a ver si dice algo. Vale, no, ¿ves? No sube lo mismo, ¿eh? Es gracioso, pero... No sube lo mismo. Gracias. Vamos a mostrarle imágenes. Me encanta. Vale, nada. Vamos entonces a ir otra vez de Polimala Y vamos a darle a amenazar con torturar con cosquillas Me encantan las caras que ponen En serio voy a parar un momento Vamos a ver si le podemos sacar una foto Ahí Sí A ver Vale, vamos a... no sé dónde me he quedado Vale, ahí está Bueno, yo creo que ya casi la tenemos, la verdad Esto supongo que le subirá un cachito Así que estamos a punto Y vamos a hacer de Polimala Contar la historia de la cárcel Vamos a ver Bueno, básicamente que no vas a ver la luz del sol Pero la verdad que esa historia es algo que se supone, ¿no? ¿Explosiones? Vas a ver qué es lo que le estará contando No, no, no es ración, no, ¿por qué no le sube? A ver, prueba Mostrar declaración Eh, hacer de... es que Poli buena no va a... Hablar de la víctima Esa es la dura, eh O sea, nos está costando ¿Por qué no sube esto? Vale, parece aterrorizada Sí, pero es que... La ha bajado Nada, nos está costando, eh Nos está costando A ver, hacer de Polimala Eh, amenazar con arañas Eh, hacer de Polimala Los acertijos estresantes Polimala Mostrar esposa Le baja O sea, es que en vez de subirle, le baja Vale Le acaba de subir un montón ahora Le está pidiendo algo Y está Laura Pues le está diciendo que no Vale, parece que está ahí Dios Pero confiesa ¿Qué más te da? O sea Yo tengo todo el día Para estar aquí contigo A mí no me importa No hay forma, eh No hay forma Eh... A ver, hacer de Poliloca Eh, vamos a intimidarla Vamos a... Farol Me encanta Pero no hay forma O sea, es que está... Dios Y le baja No entiendo Nunca nos había costado tanto Hacer un interrogatorio De verdad A ver, describir los horrores De la cárcel Los acertijos estresantes Otra vez Es que no sé Porque de Polimala Poli buena Cualquier cosa que hacemos Le baja Con lo cual Eso no se lo voy a hacer Porque es que no nos sirve de nada Es que incluso De Polimala Tampoco le sirve O sea, aterrorizada Pues para estar aterrorizada Bien tranquila Que parece, eh A lo mejor el juego Me la está jugando Porque esta no debería estar aquí A ver Nada, voy a hacerle Voy a hacerle otra vez de Poliloca A ver si sirve Porque está ahí a puntito ¡Aleluya! Dios mío Lo que me ha costado Lo que me ha costado Hacer esto A ver Vamos a quitar esto Lo que me ha costado Lo que me ha costado Dios mío A ver Obtener confesión De verdad Es la primera vez Que me cuesta tanto Eh Hacer esto ¿No me da tiempo? ¿Por qué no me da tiempo? Vale, la tengo La tengo ¡Dios mío! Eso es increíble esto Vale Eh, nada Vamos fatal Vamos fatal Eh, vamos a hablar con el superintendente Vamos a hacer las cosas que dice aquí Nada Total Que al final vamos a tardar más de lo que yo me esperaba en subir Solo por esto Eh A ver Yo que sé Conocer mejor Besar las manos Pero esto qué A ver Caso cerrado Buen trabajo Sí, vale Vamos a hablar con el superintendente Ya voy a ampliar esto Está enfadado Qué raro A ver Vamos a dejar que se quede hasta tarde Porque es que si no No vamos a poder conseguir nada A ver Voy a bajar esto Laura ¿Dónde estás? Vale Está ahí metida Bien Laura está tensa ¿Qué hago yo? Ha pasado de mí olímpicamente O sea, no quiere decir hablar con él porque está mosqueado O qué pasa A ver Eh, no Hablar sobre teorías del caso Vale Hablar con él Que es lo que me interesa que hagas Básicamente Eh, un ordenador Aquí tenemos uno Así que vamos a Eh, recibir asignación del caso Oh, no, no Espera, 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 espera Vamos a ir a lo de consultar la base de datos Lo que me está pidiendo ahí Pero si hemos hablado con él Eso no debería de poner ya como que hemos hablado con él ¡Hala! Qué fino A ver, habla con tu superintendente Se lo puedo poner después de que haga esto Dios mío Pero lo que nos ha costado Sacar la confesión de esa mujer Increíble A ver Lo de la base de datos ya está Bien Vamos a hablar con este hombre No me sale nada Así que no Pues Mientras Vamos a hablar con él Y hacer ejercicio durante una hora Pues Vamos a hacer ejercicio entonces Vamos a cumplir lo que nos viene saliendo aquí Hacer ejercicio Vale, recuerda que te estás dirigiendo Teniente Puede que tu ascenso sea Meteórico Pero no olvides que te pueda hacer Volver a la categoría Si solamente hemos ido a hablar con él Tampoco hemos hecho nada raro Pienso yo, no sé Va, Laura Vámonos A hacer deporte Vamos a intentar cumplir las cosas que nos piden Y si ya después del deporte no nos sale nada nuevo Pues vamos a coger un caso Vale, Dana está con sobresalientes Y Jorge es estudiante Mira, sobresaliente también Los dos, vale Pues genial Genial Bien por ellos Y... Dios mío De verdad Tengo una tensión contenida De que no había manera de sacarle las cosas a esa mujer Pero bueno Y al final pues Nos ha tocado todo Nada va a ser como yo pensaba hacerlo Así que Nada, vamos a A por el caso Vale Así que vamos a tardar un poco más Por lo que estoy viendo Se nos va a terminar Eh, alargando más De lo que yo me esperaba Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿O podemos hacer otra cosa? Eh, trabajamos hasta las 7 Y son las 4 Yo creo que nos va a dar tiempo Al menos de ir Al sitio Donde se supone que está el caso nuevo Creo yo Yo creo porque es que ya no voy a calcular nada Porque parece que todo me sale mal Eh, a ver Vamos a contrastar Pero porque no sigue saliendo lo mismo Si ya lo he hecho Contrastar referencias Hablar con el superintendente Otra vez Y analizar pruebas Pues que ni siquiera hemos O sea No hemos cogido un caso nuevo O sea, había que montar esto Comenzar mapa del caso Nada, que me da a mí que no No nos va a dar tiempo A ir a la escena del delito El comisario no me deja ni suena sombra Así que ¿Sabes qué? Que eso significa que yo voy a hacer lo propio contigo Quiero resultados Eh Tranquilízate Hijo mío Tranquilízate Que yo acabo hoy De conseguir el maldito interrogatorio De la mujer esta Eh A mí no me No No Con calma Eh No sé si podremos añadir pista Yo le voy a dar a añadir pista A ver si Tiene una No sé de qué A lo mejor de lo que ya Ya hay en el caso No lo sé Es que no nos va a dar tiempo Vale Lleva chaqueta cazadora Vale Tenemos una pista Algo salgo Hablar de teorías del caso Con compañeros del trabajo Vamos a ver Podemos hacer esto Eh Más que sea para cumplir Llegar aquí al tope Algo No sé algo Porque es que menudo día Desastre eh O sea Se nos ha trastocado todo Eh Si ya sé que termina en una hora Vale Pero nos llevamos mal Muy guay todo Hacer fotos policiales En el puesto de fichaje Vamos a ver si nos da tiempo esto Eh A ver Hacer foto policial Vamos Laura Muévete un poquito Hija mía Luego vamos a estar ahí En el límite Pero no sé si nos va a dar tiempo La verdad Porque si encima se queda Cuatro horas parada Delante de la Es que no nos da tiempo Pero reaccione Hija mía No nos va a dar tiempo Ah pues si Ah y nos hemos quedado Que nos falta ahí Lo mínimo Lo mínimo Lo mínimo Mínimo Eh Nada Vamos a encerrarla Porque ya No podemos hacer otra cosa Y Dios En serio Menudo día A desempeche Bueno Ha desempeñado bien Su trabajo Los ciudadanos De esta comunidad Sabrán apreciar Sus ganas de proteger Y servir Uff No sé yo que decirte Porque el día de hoy No es que haya sido Demasiado bueno Porque Es que no No sé Sigo sin entender Que narices Hacía esa mujer Ahí en la puerta Nada más llegar No debería de estar Y Es que nos ha costado Demasiado Pero bueno Que la vamos a hacer No podemos hacer otra cosa Así que Nada Se nos va a alargar esto Un poco más De lo que yo tenía planeado Así que Espero que nos importe De todas formas Vale En fin Vamos a ver Que es lo que tenemos Por Por casa Vale El comité de bienvenida Ya no se da Por lo que estoy viendo Ya eso no No existe Vale Laura tiene hambre No sé si hay algo preparado Para comer Eh Mirad Pues sí Vamos a aprovechar Entonces Vamos a mandarla Que se sirva una ración Voy a ver como está el resto Tú también tienes hambre Eh Vale Va a comer ya Tú Parece que no No Los niños Vale Tú necesitas ir al baño Y tienes hambre Estás comiendo Ah vale Que alguien ha cocinado algo Aquí fuera Vale Pues Vamos a dejar que coma No lo voy a mandar Porque es que Me va a hacer lo típico De que le mando una cosa Y me va a quitar la otra acción Voy a mandarla a él A ella A hacer los deberes Esta mujer necesitará el baño Que parece que va por su propia cuenta Y Eh Vamos a ver Vamos a ver Eh Dónde estaba aquí Tú Vale Está comiendo Este plato No sé de quién es O quién pretendía Vale Nick se puso a cocinar Mantiene el día del cocinero Vas a Dar abrazo Bueno Me va a salir la interacción De las poses Como siempre Pero que le vamos a hacer Y vamos a ver Dana La he mandado a que haga los deberes Los está haciendo ahí Esta mujer quién es Luisa Delgado Vale Eh Tú Bueno Cuando termine de comer Ya que vaya al baño Por su cuenta En fin Bueno chicos Voy a dejar el capítulo aquí Vale Espero que os haya gustado Si es así Espero que Le des like Y lo compartáis Muchísimas gracias por verlo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina